Defiende la luz, placente El toque para Ángel, viene para Sabiola Atrás para Zapata, que bien que le hicieron Zapata para Ángel, es gol de Ángel Ángel, bolazo Gool 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 Golazo de River Le rompiste el arco colombiano Juan Pablo Ángel Dice que ahora Lanús y River Están uno a uno, que pedazo de jugada Que hicieron Y que manera de definir Sabiola para Zapata Zapata junta a todos los defensores de Lanús Y lo ve entrar Ángel, que desde un poquito Más atrás del punto del penal Saca un derechazo con la cara externa Impresionante, arriba en el ángulo Fíjese donde Lota, observe Se acomoda Ángel Y allí la pone, allá arriba, es imposible para Flores Un nuevo gol de Ángel El tercero en este campeonato 27 en su exitosa carrera en el fútbol argentino Y va Sabiola Nacerá el cuarto de River acá Y está Sabiola Ángel, Ángel Llega y Marlo Quiere hacer el colombiano ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Aso de River! ¿Qué lo parió? ¿Dónde la puso Juan Pablo? Ángel anuncia que River Está ganando, está apabullando, está goleando, o a trasero, a Gimnasia. Sanguinetti va a gambetear, la pelota rebota en Ángel y el colombiano se la lleva. Saviola entra por el medio tocando pito, tíramela, que yo lo hago. Ángel decide otra cosa, lo espera Sanguinetti, lo gambetea, se acomoda y saca un derechazo al segundo palo de Noce. Sencillamente fenomenal. Fíjese dónde entra la pelota de la Pina Zapata. Muy bien, Caudete, ni nada. Ángel, que viene, que viene, no existe Ángel, si no lo haces ahora Ángel, le toca de podérselo Ángel. ¡Gol! 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 ¡River Campeón! ¡A los 21! Ángel, Ángel, sí. ¡Gol! 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 ¡Otra vez puntero del campeonato! Justo cuando hablábamos de Ángel La hace muy bien Gansedo Pero qué bien le pega a Ángel a esa pelota Le viene llegando La toca Con la derecha Había observado perfectamente la posición de Córdoba Vean ustedes Gansedo va a prolongar la pelota para este lado El pase Y allí Ángel la pone justo al lado del palo Perfecto Perfecto lo de Ángel realmente De un gran mérito Lo deja muy mal ubicado el arquero Que se había jugado para el otro lado Como el estado